Música Opiniones encontradas en relación a la prueba enlace que se aplica del 4 al 7 de junio en el país, expresaron profesores y padres de familia. Los primeros se oponen al examen y los segundos lo consideran conveniente. Se me hace que es una prueba para el mejoramiento de la educación de los niños y que se beneficia tanto a los niños como a los maestros como a la escuela. La evaluación de los conocimientos de los menores mediante pruebas estandarizadas permite fiscalizar su aprovechamiento, señalaron padres de familia. Yo pienso que sí es importante porque más que nada ahí ven los conocimientos de los niños y además es bueno para ellos. Papás entrevistados durante el segundo día de aplicación de la prueba destacaron la necesidad de evaluar a los docentes a fin de conocer las capacidades de los educadores. Yo creo que sí les sirve para saber qué capacidad tienen los maestros para atender a nuestros hijos, porque la capacidad de ellos depende de la capacidad de los niños, entonces a mí me parece muy bien esa prueba para los maestros y para los alumnos. Algunos docentes rechazan la prueba enlace argumentando que no corresponde a la realidad de los educandos en la entidad. Nosotros consideramos que no, porque es una prueba estandarizada, que no refleja el verdadero conocimiento de los niños, porque cada niño tiene condiciones diferentes, cada lugar, cada municipio, cada estado, entonces no se puede medir a todos por igual. Los métodos de evaluación no deberían aplicarse a docentes, agregaron, sino al tejido social a fin de obtener una visión integral del entorno de los menores. Yo diría que la prueba enlace más bien, en cierta forma nos perjudica en el sentido de que nosotros no debemos ser evaluados de esa manera. Yo creo que primero se tiene que evaluar a todo lo que es el organigrama social. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.